buenas gente aquí general coletilla en un nuevo vídeo en una nueva localización de zuros hoy día 15 de enero de acuerdo lo tendríamos aquí en la torre de becha que lo primero que debo deciros si encontráis la puerta cerrada de acuerdo que sigue google a salir para afuera la órbita y volver a entrar que ahora encontraréis ya lo que ha abierto de acuerdo y bueno vamos a dar un vistacillo azul como siempre vamos a dar un repasillo aquí tenemos tío del aliento y empezaremos con titán de acuerdo como siempre tendríamos alas de ruina de acuerdo que son los guantes del titán que trae semillas de la ruina encuentra más paquetes de munición pesada con más munición en cada paquete que está muy bien aumentador de intelecto aumentador de disciplina armadura para muscular aumenta la distancia de lanzamiento de las granadas que también están muy bien inducción de impacto bonificación de energía de granada por impacto cuerpo a cuerpo alimentador para pistola aumenta la velocidad de recarga de las pistolas y alimentador para lanzacohetes aumenta la velocidad de recarga para los lanzacohetes de acuerdo que está eso también bastante bien voy a decirlo claro esta semana en verdad que no me ha gustado mucho la pieza que ha traído su imagen ha traído armas ha traído en grama pero bueno algo es algo arcón celestial para cazador este casco es un puntazo de acuerdo gran partida alma dorada dispara un solo disparo y genera seis veces más daño y garantiza lo que es la ventaja de agujero de cerradura que está muy bien aumentador de fuerza y aumentador de intelecto resurgir de la ceniza bonificación de energía de super a causar bajas con granada y con segunda es lo mismo pero al causar bajas con armas secundarias de acuerdo con armas especiales vigorización gana una bonificación de energía cuerpo a cuerpo a recoger orbe como siempre digo ahí yo lo que busco de infusión de acuerdo para regenerar vida o escudos seguiríamos con las máquinas imposibles para hechicero que tiene para rayos desbloquea gratis en el modo ciclón de la subclase invoca tormenta usa trase tormentoso dispara un proyectil eléctrico al suelo que crea una onda de choque devastador debajo de ti eso está muy bien el crisol ya lo ha utilizado de acuerdo y cuando sarta y le da el que pille abajo los que pillan abajo mueren directamente está muy bien aumentador de disciplina aumentador de fuerza descarga fulminante aumenta la velocidad del ataque cuerpo a cuerpo inducción de impacto bonificación de energía de granada por impacto cuerpo a cuerpo alimentado para sus y automático aumenta la velocidad de recarga para los fusiles automáticos y lo mismo pero las fusiles de fusión de acuerdo recargarían más rápido esas son las tres piezas que ha traído esta semana azul de acuerdo el engrama excepcional que este si es de los buenos este es del año 2 de acuerdo el engrama tradicional este sería del año 1 para los que les parte punto de gris morio antiguo aquí lo puede coger agua de vidrio que esto sería lo que es para cambiar los atributos las cosas exóticas como ya todo el mundo sabemos tres moneditas para farmear a sacos que se farmea muy bien con hecho recarga sintética pesada para tener más lanzacohetes motor de sigilo y motor de plasma que serían para hacerle la mejora al colibrí peculiar de acuerdo y la moto de luz que ya que con dos monedas extrañas como siempre digo es un último pues nos darían una mota de luz y nada señores espero que sirva algo de lo que ha traído sur de acuerdo destacar no voy a destacar ninguna pieza porque ya ha traído muchas veces solamente espero que alguno pues sirva algo de acuerdo como siempre espero que os sirva y no sea perdido y ya está y nada y como siempre espero que haya gustado el vídeo saluditos y hasta otra